Renew Center es el centro de rehabilitación más moderno de la zona oriental. Renew abre sus puertas para brindarles los más altos estándares de calidad y apoyo. Renew es un centro de terapia física y rehabilitación que viene con objetivos de tratar, restaurar y mejorar la salud física del paciente. Renew ofrece una gama de servicios con diferentes especialidades, dentro de ellas pisciatría, ortopedia, psicología, pediatría y nutrición. Contamos por ejemplo en el área de gimnasio con equipamiento para fortalecimiento de miembros superiores e inferiores, reacondicionamiento de la marcha y todo lo que es terapia ocupacional. En el área de hidroterapia específicamente contamos con la bañera más moderna en el área de República Dominicana instalada en un centro de rehabilitación. La bañera funciona con 128 microchorros que hacen el tratamiento al paciente y abarca toda la parte de los miembros superiores hasta los inferiores. En el área de rehabilitación, fisiatría, tenemos una serie de equipos que van a tratar de mejorar la movilidad y recuperar rangos de movimientos del paciente. Dentro de ellas está la magnetoterapia, los ultrasonidos, estimulación eléctrica transcutánea, Whirlpool, entre otros servicios que van a mejorar la capacidad funcional del paciente. El proyecto Renew fue concebido bajo el criterio de la diversidad. Lo difícil del proyecto fue lograr la unificación de la simplicidad y la complejidad para lograr el confort de los usuarios que van a utilizar este tipo de espacios. Centro de Terapia Física y Rehabilitación Renew, fortaleciendo y restaurando su salud.